¿Qué onda, billes? ¿Cómo están? El día de hoy ustedes me van a acompañar en todas mis comidas y también en mi entrenamiento. Este video es muy parecido al video de Emanuel, así que si no saben de lo que hablo, se los dejo en la descripción o en la idea de información para que lo chequen. Básicamente se trata de que ustedes me van a acompañar en mis comidas y yo les voy a ir contando cuáles son los macros y las calorías. La diferencia con el video anterior es que este es bajo en carbohidratos, porque a mí no me interesa aumentar de peso, así que si quieren ver algunas opciones, algunas recetas, algunas ideas de recetas bajas en carbohidratos pero altas en proteína, sigan viendo este video. Lo primero es tomar muchísimo agua, es muy importante que empieces el día súper hidratado y lo segundo es con un jugo. Aquí yo ya tengo mi jugo que tiene apio, betabel, zanahoria, tiene cúrcuma, tiene jengibre, tiene pimienta, tiene limón también, así que como vean ya voy por la mitad. Y como este no me va a llenar, aquí ya tengo mis pancakes, que son bien conocidos en el canal, de hecho este es como nuestro sello personal. Los que nos conocen saben que nos encantan y que generalmente siempre hacemos esta receta, así que estos los hicimos desde ayer. Es un tip que yo les quiero dar, es ese. Que si ustedes no tienen mucho tiempo de cocinar, pueden hacer sus desayunos o sus comidas desde un día anterior, así les va a ser más fácil comer más saludable. Ahorita les voy a dejar en la pantalla los macros de este jugo. Ok, como pueden ver aquí arribita ya se cargaron todos los ingredientes, si aún no saben bien cómo utilizar esta aplicación, vayan al video anterior que se los dejamos en la cajita de descripción. Y en esta parte ya me indica todas las calorías que consumimos con este jugo. Y si nos vamos a esta área de los macros, me dice que de proteína fueron 3.2 gramos y de carbohidratos 37.7. Si ustedes quieren un desayuno con menos carbohidratos, les recomendamos que desayunen pudín de chía. Para medir mi desayuno lo que hice fue pesar primero los pancakes, la porción que me voy a comer, y de ahí metí la receta en cronometer. Y en cronometer cuando tienes una receta, puedes agarrar porciones para sacar los macros y las calorías. Y esta parte está buenísima porque puedes agregar tú tus propias recetas. Nos vemos aquí en la sección de foods y le ponemos add recipe. Y en esta parte tú puedes poner el nombre de tu receta, en este caso son pancakes. Ok, aquí le ponemos vegan. Está la etiqueta. Y en la parte de aquí, en la sección de ingredients, ahí tú vas a ir agregando de igual manera tus ingredientes. Le agrega las cantidades de la receta y todo. Y le ponemos save changes. Ya tenemos la receta. Y ahora nuestro balance diario lo agregamos en la parte de custom. Y en esta sección ustedes seleccionan los gramos para poner la cantidad que se van a comer. En mi caso fueron 150 gramos. Le ponemos agregar. Y aquí en la parte de arribita, como pueden ver, también están agregados los pancakes, junto con los toppings con los que yo los acompañé, que fueron las nueces, las almendras, etc. Y bueno, yo voy a desayunar y los veo más tarde en el gimnasio. Y bueno, veis, ya estamos en el gimnasio. Y la rutina que van a ver a continuación, si tú eres principiante al igual que yo, esta rutina es perfecta para activar los glúteos. Ahorita te voy a enseñar unas bandas de resistencia que compré en Amazon. Y son cinco, están súper bien. Vienen en su bolsita, así. Son estas cinco y están diferenciadas por color y también traen aquí en esta parte el nivel de resistencia. Les comentaba que si tú eres principiante, al igual que yo, este ejercicio está perfecto para activar los glúteos. Si tú ya eres avanzado, este ejercicio es más que nada un calentamiento. Estas bandas también las puedes utilizar para tu rutina de cardio, en algunos ejercicios con pesas. Y también están excelentes para una rutina en casa. De hecho, esta rutina que van a ver, la pueden adaptar súper bien para hacerla en casa. ¿Ok? Estas bandas me costaron 300 pesos y me llegaron en tres días. Les decía que yo las pedí por Amazon, así que les dejo el link aquí en la cajita de información para que las pidan si es que les interesa. Lo que me gusta mucho de estas bandas es que no se retuercen con los movimientos como otras que tenía. Se mantienen fijas y te dan bien ese soporte. Yo anteriormente compré unas en Miniso, eran dos, y estaban como súper ligeritas. Yo creo que como esta, incluso más ligeritas. Y con cada movimiento se me retorcian. Entonces, cada vez que se retorcian, tenía que parar mi ejercicio para acomodármelas y estar así. Y entonces era muy molesto. Ni siquiera las llegué a usar en una semana, así que esas no se las recomiendo. En todo caso, les recomiendo estas. Esas de Miniso me costaron como 70 pesos, pero pues muchas veces conviene más invertir un poquito más de dinero por algo de mucho mejor calidad, que le vas a sacar más provecho y que te va a durar más tiempo. Así que vamos a ver la rutina. Y estos ejercicios los pueden hacer de dos opciones. La primera son cuatro series de 12 repeticiones. Y la segunda, esa manera de circuito, que sería hacer el ejercicio durante 45 segundos y dejamos 10 segundos de descanso entre un ejercicio y el otro. Al final pueden acompletar cuatro circuitos. La verdad es que yo no soy experta, soy una principiante. Apenas llevo seis meses con esto del ejercicio, siendo constante y siendo disciplinada. Y les quiero decir que no siempre se van a sentir motivados a la hora de ejercitarse, pero algo que yo les quiero recomendar es que apliquen la regla de los cinco segundos. Básicamente esta regla es para dejar de procrastinar y la puedes aplicar en cualquier hábito que quieras adaptar a tu vida. Si quieres leer más, ser más productivo o empezar a hacer ejercicio, esta regla es súper efectiva porque se trata de contar segundos y cuando llegues al segundo número cinco, dejas de hacer lo que estás haciendo y te pones a hacer ejercicio. Puede que estés en el teléfono y no tengas ganas de ejercitarte, entonces cuentas y cuando llegues al segundo número cinco, dejas el teléfono, dejas lo que estás haciendo y te vas directamente a ponerte tu ropa para entrenar. No lo pienses, simplemente hazlo. Como les dije al principio, esta rutina es perfecta para los que van iniciando porque puede ser una rutina completa o para aquellos que ya tienen más experiencia, es un modo de calentamiento para después implementar el ejercicio con pesas. Súper importante siempre llevar su toallita y estar súper bien hidratados. Ok, acabamos de llegar del gimnasio y los que nos siguen de hace tiempo saben que nos encanta el licuado verde. Este lo tomamos en cuanto llegamos y básicamente tiene espinaca o también pueden utilizar kale o col rizada o bersa, también la conocen con esos nombres. Tiene un poquito de plátano, un poquito de manzana, tiene también cúrcuma, pimienta, jengibre, apio y nopal. Ahorita me voy a tomar este mientras estamos preparando para la comida. Es mucho más fácil si ustedes ya tienen todos los ingredientes desinfectados y en toppers, nada más para llegar, agregar toda la licuadora y listo, un buen snack lleno de nutrientes. Este licuado me generó 404 calorías y vean, 21.4 gramos de proteína, 65.4 gramos de carbohidratos y 13.2 gramos de grasas. Miren, les quiero enseñar estas tortitas que hicimos ayer, son unas tortitas de frijol con avena y están súper fáciles, solamente tienen frijol, avena, un poquito de perejil, un poquito de semillas de ajonjolí y ya tú las condimentas como tú quieras. Esas tienen un poquito de curry estilo la India, tienen también comino molido, sal, ajo, pimienta, etcétera. Pero tú, si quieres usar solamente sal, pues usa solamente sal, o sea, tú puedes condimentarlas con los condimentos que tengas al alcance de tu mano. Entonces, como les comentaba en la mañana, cuando tú tienes ya tus platillos preparados, es mucho más fácil que comas saludable porque llegas del gimnasio, del trabajo o de donde sea y tienes mucha hambre y generalmente siempre comemos lo primero que vemos y lo primero que vemos generalmente son enlatados, altos en sodio, que no tienen nutrientes o que tienen calorías vacías y pues no nos nutrimos bien y hay que estar conscientes de que el 70% de todo es la alimentación. Entonces, bueno, estas las hicimos ayer y ahorita nada más las calentamos y vamos a hacer un tipo Gura Bowl que ahorita se los vamos a enseñar. Esta receta ya la metimos a Cronometer entonces nada más vamos a medir la porción que me voy a comer y de ahí nada más nos van a salir nuestros macros y calorías que vamos a consumir de la medida que escojamos. Tenemos esta báscula entonces ya está en ceros con la tapa y voy a poner unas dos. Ahí está la cantidad, eso es lo que voy a introducir a Cronometer, son 100 gramos entonces eso es lo que me voy a comer. También les queremos enseñar cómo nos gusta preparar la kale esta ya le quitamos el tallo, los tallitos solamente están las hojitas pero siguen estando muy duras entonces le vamos a poner un chorritito de aceite de oliva que también el aceite de oliva crudo es buenísimo y una pizquita de sal y entonces con nuestras manos bien limpias nada más agarramos y hacemos esto con fuerza para romper esas fibras y sea mucho más suave a la hora de comerla se tiene que ver medio transparentosa y es ahí cuando ya ya la pueden comer en este momento si quieren pueden agregar ajo en polvo pimienta o cualquier otro condimento que les guste para que les sepa todavía más rica y bueno veis si quieren saber si realmente se está nutriendo bien asegúrense de que sus platos se vean así llenos de colores que tengan de todo que tengan vegetales grasas buenas carbohidratos proteína no le tengan miedo a las grasas buenas las grasas buenas son nuestro combustible son energía son indispensables para el desarrollo de las hormonas nos ayudan a quemar más grasa son buenas para el corazón entonces no le tengan miedo aquí nuestras grasas buenas es un poquito el aceite de oliva que le agregamos el aguacate todo lo que hay en este bowl son ingredientes fáciles de conseguir son ingredientes económicos son ingredientes que tú puedes encontrar en el súper en el mercado en donde sea entonces nos podemos alimentar correctamente vegano y estar bien nutrido sin tener que ser caro incluso si tú eres omnívoro puedes optar por de vez en cuando comer este tipo de hamburguesas este tipo de bowls que también se pueden adaptar al estilo de vida en el que tengas en este momento si quieres aumentar masa muscular pues le agregas más proteína más carbohidratos le puedes agregar también más vegetales de los que tú quieras entonces bueno esta es una pequeña muestra y yo ya tengo un chorro de hambre así que ya me lo voy a comer y nos vemos al ratito también les quería decir que en lugar de hacerlas de frijol también pueden hacerlas de lentejas pueden hacerlas de garbanzo de haba y de lo que tengan la leguminosa que tengan incluso también las pueden hacer de soya o también de quinoa de hecho en el canal tenemos un chorro de recetas de hamburguesas donde hacemos este tipo de tortitas y en muchas utilizamos pan molido pero igual puedes optar por la avena ok así que igual puedes hacer tipo falafel o croqueta si es que no quieres la presentación redondita y si de plano tienes ganas de una hamburguesa pues optas por esta compras pan y listo y última cosa si les laten los bura bowls déjenos en los comentarios para que les preparemos un video con distintos tipos de bura bowls para todos los gustos y bueno del bowl fueron 467 calorías 17 gramos de proteína 59.3 gramos de carbohidratos y 21.5 gramos de grasa como snack comí mango y aquí les queremos mostrar un hack que vimos en facebook este hack está buenísimo pero funciona más que nada con mangos maduros y es de esta forma como están viendo en la pantalla intentenlo ustedes y ya nos contarán si les sale o no y del mango fueron 138 calorías 1.9 gramos de proteína 34.4 gramos de carbohidratos y 0.9 gramos de grasa eso es lo que voy a cenar que es tinga de zanahoria está deliciosa también en el canal ya la han visto varias veces es muy fácil y muy muy rica y esto por aquí es hummus que también está buenísimo si ustedes no tienen problemas con los carbohidratos o no se fijan en eso pueden acompañarlas con unas tostaditas y les va a saber riquísimo yo me la voy a comer así porque como ven es bastante y de esta cena fueron 342 calorías 12 gramos de proteína 50 gramos de carbohidratos y 12.5 gramos de grasa y al finalizar mi día consumí 1771 calorías 61 gramos de proteína 247 gramos de carbohidratos y 75 gramos de grasa ok haciendo este ejercicio nos dimos cuenta de que realmente este vídeo no es bajo en carbohidratos pero es una de las cosas buenas que tiene esta aplicación que te das cuenta de este tipo de cosas que tal vez ignorabas realmente para mí eso no es un problema porque todos los días me ejercito y estoy activa por ejemplo hoy después de lo que les grabamos a ustedes de esta rutina yo estuve en la escaladora y en la caminadora mientras Emanuel acababa su rutina y fueron unos 50 minutos hoy queme más de lo normal entonces para mí esos carbohidratos extras son más que bienvenidos si a ustedes les interesa realmente esto de consumir bajo en carbohidratos les podemos hacer un vídeo especial mejor planeado donde les demos varias opciones puede ser tofu puede ser el pudín de hecha que les comentaba incluso otras opciones que son altas en proteína y bajas en carbohidratos de igual manera este ejercicio me sirve muchísimo para darme cuenta de que no consumir bajo en carbohidratos me afecta yo tengo un peso ideal y la verdad es que me siento con mucha energía con mucha vitalidad de hecho desde que soy vegana creo que me he sentido mucho mejor que en toda mi vida y es en esta etapa en la que he estado mucho más activa con el ejercicio me he puesto las pilas y finalmente tomemos en cuenta que los carbohidratos que consumimos fueron de una excelente calidad no son carbohidratos vacíos no son harinas ni azúcares así que eso también tiene muchísimo que ver como siempre la recomendación que les hacemos es ir con un nutriólogo porque solamente esa persona profesional les va a dar un plan específico para sus necesidades personales y también es de buena ayuda descargar la aplicación para que vayan chicando y puedan corregir ciertos detalles y bueno eso fue todo por el día de hoy recuerden que si llegan a hacer alguna de estas recetas o alguna otra de nuestro canal no se olviden de tomar una foto y etiquetarnos por Instagram y recuerden suscribirse activar la campanita darle like y compartirlo con todos sus amigos nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!